Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Me Importas Tú, una nueva semana y en este caso con nuestra mirada puesta en la capital navarra, en el monumento a los caídos. Sigue el debate en torno a la conveniencia de darle un nuevo uso a este monumento o bien destruirlo. Hoy en nuestra tertulia de actualidad vamos a analizar este tema. Puede ser reutilizado este edificio, reconvertido en un museo u olvidado. Un grupo de ciudadanos apuesta por convertirlo en un museo de la ciencia. Las reminiscencias franquistas en nuestra sociedad hoy a debate en Me Importas Tú. Además hoy también vamos a hablar de la salud y del cáncer. Se diagnostican 4.500 casos al año en Navarra. El 40% se podrían evitar teniendo hábitos saludables, haciendo ejercicio, teniendo una dieta equilibrada y evitando el tabaco. Hoy hablamos sobre ello con parte de la Asociación Española contra el Cáncer. Y también nos vamos a situar en el Museo Universidad de Navarra. Las series de televisión están de moda. El profesor Alberto Nahún nos va a presentar precisamente el ciclo Series Lovers en el Museo Universidad de Navarra. Y también nos vamos a ir de carnaval. Estamos ya inmersos prácticamente en el tiempo de las carnes tolendas. Y este fin de semana lo hemos disfrutado en Zumbilla. Hoy, ya saben, el protagonismo para Ituren y su dieta. Son estos algunos de los temas que traemos al programa. Comenzamos. Postres tradicionales de Uzama es una empresa familiar que elabora productos de la más alta calidad. Cuajada, yogur, helado, queso... Cuidamos los detalles y elaboramos los más típicos postres de nuestra tierra. Postres tradicionales de Uzama, con un sabor excelente y máxima calidad. Abrimos el debate hoy sobre el monumento a los caídos y también la simbología de la etapa franquista. ¿La historia se tira o no se tira? Hoy lo abordamos con tres abogados, tres habituales colaboradores de nuestro programa. Damos la bienvenida en primer lugar a Paloma Zorrilla. ¿Qué tal, Paloma? ¿Cómo estás? Bienvenida. Buenas tardes. Buenas tardes, muy bien. Encantado de estar aquí con vosotros, como siempre. Muchísimas gracias por acompañarnos. También saludamos a José Javier Echeverría. ¿Qué tal, José Javier? Buenas tardes. Muy bien, buenas tardes. Gracias por estar aquí. Y Fermín Ciaurriz. ¿Qué tal, Fermín? Buenas tardes. Pues bien, buenas tardes. Encantado de estar con vosotros. Bueno, comenzamos la semana con este asunto que, bueno, pues está siendo estudiado, comentado, hablado. El debate se abre en la ciudad. Hay un colectivo importante que está planteando, por ejemplo, hacer algo nuevo con ese monumento a los caídos y convertirlo en el Museo de la Ciudad o un museo de ciencia. Y yo pregunto, ¿la historia se tira, se destruye, se mantiene, se cambia de uso? José Javier, ¿cuál es tu postura? Uf, qué complicado es. Si te alejas 100 años, lo tienes clarísimo. Yo hace poco he estado en Roma y pienso, los cristianos, la cantidad de cosas que fueron eliminando de la periodo clásico, luego tuvieron que recuperar algunas. Entonces dices, ¿hasta qué punto cosas que, por una cuestión ideológica o de creencias, las eliminas? O en Egipto que también se destruyeron cosas. Ahora en Panmira estamos viendo también. Entonces, ¿qué se conserva, qué no se conserva? ¿Qué es arte, qué no es arte? El tema es complicado, ¿no? Yo, por ejemplo, en este caso concreto, si me hubieras preguntado hace 25 años, te hubiera dicho poner una bomba y eliminarlo directamente, ¿no? Ahora que ya con la edad, que sigo siendo más radical, pero más tolerante con las creencias de los demás, yo creo que sería un buen elemento, no tanto para destruirlo como para destinarlo a la memoria histórica. Es decir, hasta ahora solo ha habido una parte, se ha recogido ahí una parte de la historia de nuestra comunidad, otra parte está olvidada, pues introducir ahí esa otra parte para que la gente conozca un periodo de la historia que el ganador de aquel golpe de Estado quiso que desapareciera, ¿no? Y si me permites un ejemplo. Es decir, hace menos de un mes descubrí una noticia que a mí mismo me decepcionó no haberla conocido antes. Y es que uno de los presidentes de Osasuna había sido fusilado durante la Guerra Civil. Y poca gente, pocos osasunistas conocen ese dato, ¿no? Entonces me refiero que igual es una oportunidad no destruir el edificio, sino destinarlo a recuperar la memoria a los que se les quitó. De alguna manera se mantendría la vinculación con una etapa de la historia, ¿no? Paloma, ¿habría que destruirlo o mantenerlo? ¿De alguna manera cuáles son los argumentos a favor también de mantener ese edificio? Porque podríamos plantearnos, ¿tener presente una escultura de Franco, por ejemplo, o destruirla? ¿Es lo mismo que tener presente o destruir este edificio? Bueno, yo creo que no. El edificio como edificio forma parte del skyline de Pamplona, de la imagen de Pamplona. A mí me parece que lo que hay que hacer es desideologizarlo desde cualquier punto de vista. Es decir, no podemos tirar todo lo que se han ido haciendo. Es verdad, en Roma, por ejemplo, los romanos hicieron cosas muy atroces y sin embargo por eso no vamos a destrozar Foro Romano, no vamos a destrozar Panteón. Es decir, o aquí no vamos a empezar a romper los pantanos porque los hizo Franco. Es decir, hay cosas que hay que mantenerlas. Ayer venía en el Diario de Navarra como si es un edificio que lo han valorado en cuatro millones y pico de euros. Es decir, es un edificio que yo creo que hay que mantener. Por otra parte, tampoco estamos para hacer tonterías e ir tirando cosas. Lo que yo sí haría es librarlo de toda cuestión ideológica. Yo no haría un museo de la memoria histórica ni de otra cosa. Haría un museo, como bien decimos, a lo mejor de ciencia. Es una cuestión que sirva a la ciudadanía y olvidarnos de cuestiones ideológicas. Yo creo que volver otra vez a la España de la Guerra Civil. Mira, la Guerra Civil ya quedó muy atrás, ya han pasado muchos años y está en la historia bien. Pero tenemos que dar un paso adelante y ir pensando en el futuro y no siempre en la España de rojos y de azules y de un enemigo y del otro y de un bando y del otro. En los dos bandos hicieron cosas muy mal y en los dos bandos hubo gente que murió injustamente. Y a mí me parece que otra vez estar siempre a vueltas con la Guerra Civil y siempre a vueltas con la Guerra Civil creo que es absolutamente innecesario. Entonces yo creo que hay que poner algo que sea de utilidad para la ciudadanía y que no tenga nada que ver con cuestiones ideológicas. Un museo de ciencia, pues bien, o un museo de cualquier otra cosa. Fermín, ¿cuál es tu sensibilidad hacia un edificio que lleva tantos años concluyendo la calle Carlos III, cerrando de alguna manera el paso, pero también siendo la continuación de la ciudad hacia el soto del Ezcairu y toda la reminiscencia de una época pasada que conlleva, por supuesto. ¿Cuál sería quizá el uso más integrador o el planteamiento menos frentista? Yo lo primero que quiero poner en evidencia es que me parece muy positivo que se haya iniciado este debate. Es decir, la guerra, como ha dicho Paloma, terminó hace no sé si 40 años o 50 o 80, pero nunca se había dado ese debate y llevamos ya 40 años también o 30 y tantos de una democracia más o menos homologable y tampoco se había hablado de este asunto ni se había planteado por nadie. Y yo creo que se tenía que plantear y se tenía que decir un día qué hacemos con este monumento y se empieza en el debate con solventar un problema importante que había de presencia dentro del monumento de las tumbas de dos golpistas muy importantes y de personas que en alguna forma se les reconocieron su participación en los que se alzaron con el movimiento. Aquello se solventó, yo creo que el ayuntamiento lo solventó muy correctamente, no ha habido ninguna clase de incidencias importantes, desde luego ninguna, y me parece que ese es un tema que ha solventado una parte de esa cuestión. Otra fue, evidentemente, cambiar el nombre de la plaza. La plaza también hacía referencia a una persona que tuvo, por sus características y por sus connotaciones en la guerra, pues tuvo una influencia importante y que no decía mucho a quienes querían, en alguna forma, reconducir todo este tema a algo mucho más amplio y mucho más plural. Y evidentemente se cambió el nombre y eso yo creo que prácticamente todos estuvieron de acuerdo en que se hacía. Y ahora viene la tercera fase, que es qué se hace con el monumento. Yo creo que, ya digo, lo más importante es que se haya iniciado ese debate. Yo, si os digo la verdad, no tengo en este momento una idea clarísima si había que ponerle no sé cuántos kilos de dinamita y demolarlo, o si había que utilizarlo para otras cosas, pero siempre, si se aprobara esta segunda opción, siempre que fuera, contrariamente a lo que ha dicho Paloma, que fuera algo que recordara lo que ocurrió, que recordara que esto o este monumento, su origen, fue el que fue, y que había que darle un tratamiento que fuera mucho más plural, mucho más abierto, mucho más integrador, y por eso yo creo que a lo mejor hacer un museo, hacer una cosa científica, tal, pues es quererle tapar algo que me parece que no sería, por lo menos en este momento, procedente. A mí lo de tirarlo y derruirlo, que tengo gente, conozco muchos, que estarían por esa labor, me parece a lo mejor que es cortar hacia la historia pues algo que no sabemos si dentro de 10 años o 20 o 30 nos arrepentiríamos. Yo creo que hay que dejar estas cosas, si se pueden, con unas características específicas, con un tratamiento distinto totalmente al que tenía, y abierto a que sirva, sobre todo como elemento fundamental, para un recordatorio dentro del cauce de la memoria histórica, de que aquello ocurrió, de que ese monumento tuvo un origen y que luego se ha superado, o se ha querido superar por todos los navarros, esa situación, y bueno, pues ahí se podían hacer muchas cosas, que yo ya digo no entro en este momento, ni cuáles podían ser, porque son los técnicos, y al final, creo que la votación popular o lo que se quiera hacer en algo de muy amplio espectro, pues podría ser el que lo decidiera. Bueno, si nos fijamos en otros casos, en Europa, en Italia o en Berlín, se han reconvertido algunos de los símbolos, en el caso principalmente del nazismo y del fascismo en Berlín y en Italia, bueno, de maneras muy, muy diversas. Aquí, en España, hemos tenido también otros ejemplos, y hablábamos del Valle de los Caídos en Madrid y los deseos que hubo también de darle un aire de reconciliación a esa zona ya en 2011, hace ya unos cuantos años. Yo creo que ahora, a ver, que es que si no seguimos siempre en el mismo bucle, se hizo una cosa y ahora hacemos otra, ahora la contraria, y ahora resulta que vamos a decir que serán malos malísimos, y luego vendrán otros, siempre seguimos en ese bucle. Entonces yo, de verdad, me parece que hay que dar un paso adelante y pensar en el futuro, y dejarnos ya de qué se hizo en el 36 y qué se hizo en el 39, que es que ya ha pasado casi un siglo, y pensar en la actualidad. Entonces, si me parece mal lo que se hizo en su momento, también me parece mal que ahora queramos decir que todo fue fatal, que estos eran todos malos, malos, malísimos, y los contrarios eran todos buenos, buenísimos, porque tampoco es así. Es decir, en los dos bandos hubo gente mala y gente buena, gente víctima y gente asesina. Lo que yo decía, así como soy muy tolerante, también soy muy radical en mis ideas. Yo, en ese proceso, yo sí que soy de un mando. O sea, yo no soy neutral ante esa parte de la historia. O sea, yo no quiero que esa parte de la historia se olvide. Pero no, pero me voy a contar todo. Es que se olvide que es. No, no, una cosa. Pues, por ejemplo... Javier, entonces ahora la contamos según interesa al gobierno del ayuntamiento de ahora. Escucha, que ni siquiera te estoy diciendo de hacer planteamientos de buenos y malos, sino de que es que ha habido gente que se le ha ocultado. Es decir, hubo, insisto, que la mayoría de los socios de Osasuna no sepan que hubo un presidente que subió al equipo de tercera división a primera división y que fue fusilado durante la guerra. El hecho de que ni siquiera ese dato se conozca por la inmensa mayoría de los socios de Osasuna, lo que nos está demostrando es que una parte de la historia se ha tapado. Bien, a ver... Yo no digo juzgar, yo no pido juzgar. Pero vamos a ver. Lo que pido es memoria histórica. Pero destruyendo un edificio, ¿se olvida la historia? No, el edificio está. Y eso nos recuerda a lo que ocurrió. Pero como lo que ese edificio ha transmitido es el ensalzamiento de una parte, en este caso, y eso es un dato histórico que no debemos olvidar, que había un gobierno elegido democráticamente en las urnas y hubo unos militares que dieron un golpe de Estado, como si le ponemos ahora el cuadro de Tejero. Eso es un dato histórico. Hubo un enfrentamiento entre españoles que duró tres años. Hombre, a ver, sí, sí, eso es así. Hubo un enfrentamiento entre españoles que duró tres años. Es como decirme, si Tejero hubiera ganado el golpe de Estado, hubiera estado legitimado. A ver, pero que esto no fue un golpe de Estado de dos días, fue media España peleándose contra media España después de un golpe de Estado. Bueno, vamos a centrar un poco el discurso en la simbología, ¿no?, principalmente. La simbología, no tanto la historia en sí, ¿no? Es que el edificio es la estructura de cimientos, pero tiene fachadas, tiene pinturas, tiene nombres. Entonces, la opción es poner una cortina, como se hizo en el tripartito, o una pica y picar los nombres, o pintar... Sí, como los talibades en Palmira. Entonces, yo no estoy partid... Es más, te digo, que ni siquiera te estoy pidiendo eso. Pero pongamos los nombres de las personas que fueron fusiladas a la U. Entonces, no borremos todo. José Javier, y vos... O borras todo, o borras todo, o... Vamos a ver, en ese... Vamos a seguir un poquito, Paloma, José Javier, Fermín. Borrar todo, ¿supondría también, por ejemplo, acabar con una parte de Pamplona, o no? Porque es verdad que hay el parte, ¿no?, el entorno de ese monumento de los caídos, que también es arquitectura que se construyó, o viviendas que se construyeron en una determinada época. Ah, entonces también las viviendas de la Chantria también las tiran. Recuerdamos, las que recuerdan a eso, la obra social, claro. Pero, insisto, hay personas que defienden ese argumento. Estamos aquí diciendo que haya que tirar. Bueno, pero lo planteáis. No, yo lo que quiero es despolitizar. Hombre, escucha, entonces, metemos brocha. ¿No? Entonces, si no metes brocha y no eliminas las imágenes de... No me va a salir la palabra. Enaltecimiento. Enaltecimiento de los golpistas. Tú llámalos como quieras, yo los voy a llamar golpistas. Si no borras eso... A ver, pues si quieres lo tapas sin destruirlo. Pues es igual, si lo tapas es lo mismo que borrar. No, no, no. Para que venga otro y cuando diga, no, ahora como estoy de acuerdo, quito la cortina. Llega el gobierno municipal que está a favor, la pongo, la quito. No, no, no. A ver, yo lo que... O sea, insisto, insisto. José Javier... No eliminas la parte histórica, pero añade la parte de la historia que durante 80 años se ha borrado. A ver, pero tú crees que dejar un espacio importante, que es un espacio importante dedicado a todo eso. ¿Tú crees que merece la pena dedicarlo a todo eso? A ver, hay que pensar en el futuro. Y además, si vamos... Los jóvenes tienen que saber lo que ocurrió allí. Pues muy bien, ¿por qué no hacemos entonces un museo de toda la violencia? Entonces, ¿hacemos también un museo y poner todas las atrocidades que ha hecho esto? En otro sitio, pero ya me están mezclando cosas. ¿Pero qué me estás contando? Estamos hablando del museo, estamos hablando del edificio... Ah, no, es que recordamos lo que ha pasado hace 100 años y lo que ha pasado hace 20, no. Te lo compro, te lo compro, te lo compro de la tolerancia. Vale, escucha, no, pero escucha. Del no a la violencia. Vale, pero si metemos a la no a la violencia, hay que quitar a los golpistas. Si metemos a los de ETA, hay que quitar a los militares franquistas. ¿Pero están desenterrados? Bueno, vamos a seguir. Es que, sé coherente. José Javier Paloma, vamos a seguir adelante. En una parte de la historia y en otra parte de la historia, tomas partido. Vamos a ver, una parte de la ciudad tendría que desaparecer. José Javier Paloma, una parte de la ciudad tendría que desaparecer precisamente porque también recuerda a una época como fue el franquismo y que nos lleva precisamente al entorno, quizá, ¿no? Y también a otros lugares. Pero a ese entorno de Carlos III. Yo creo que el debate se estaba yendo por unos derroteros cambios y luego no me parece que fueran los más procedentes en lo que nos habéis planteado o nos has planteado. Yo creo que ese aspecto urbanístico, que también se ha dicho algo, también hay que tenerlo en cuenta dentro de esa posible decisión de qué hacemos con él. Yo he dicho que no tengo claro si habría que derroirlo totalmente o habría que hacer, desde luego, algo que recuperara la memoria histórica y que sirviera para hacer saber, yo digo, o sea, que no lo haría una cosa pues como si ayer no hubiera pasado nada y hacemos aquí un museo de los Sanfermeines. Eso, desde luego, no lo haría. Una vez que está planteado así, puede haber otras situaciones que dices o alguien lo dice queriendo mantener otra tesis contraria. Bueno, ¿y qué hacemos con los otros, me decía, las viviendas de la chantería? No tiene nada que ver. Todo lo que tiene que ver con Fuerco. No tiene nada que ver. A las viviendas de la chantería, si lo tienen, pero que no tiene nada que ver, Paloma, que es que estás planteando un debate que es que es imposible así llegar a ningún acuerdo con nadie en ningún sitio. Es decir, no tiene ningún sentido. Es decir, tú lo podrás quitar a unas viviendas o a un pantano si tiene allá el yugo y las flechas, como tenían o no sé qué recuerdo de la época de entonces, le podrás quitar la placa que tenía. Pero no tiene nada que ver eso con un monumento que se hizo para lo que se hizo, que tiene las connotaciones que tiene y que durante muchos años, muchísimos años, los 40 años del franquismo y los 40 años de democracia ha servido exclusivamente para enaltecimiento de una parte que son los golpistas de aquella guerra. La inscripción que ponía está tapada o está eliminada, la de que hay dos por la patria o todo está eliminada, igual que las placas de las viviendas. Pero que la inscripción en ese monumento no es lo mismo que en una vivienda de otro sitio. La inscripción en ese monumento es el contexto y es todo lo que hay ahí, es el monumento en sí. Bueno, pues como si Pamplona no tuviera problemas, ahora nos vamos a dedicar a tirar, a gastar un montón de dinero, tirar a la basura un montón de dinero o una cuestión ideológica y revanchista. De verdad, ¿por qué seguimos en la guerra? No nos preocupamos de los problemas actuales, hay muchos problemas actuales, de verdad. Pero ¿sabes por qué? Insisto, no pido justicia, no pido que se condene porque ya no hay, creo que ya no quedan para juzgar, pero sin memoria. Es decir, que no tenemos, o sea, yo me avergüenzo de esa parte de la historia de Navarra, me avergüenzo y quiero que se sepa, que se sepa. O sea, pero tú, no sé si te avergüenzas o no y quieres taparla. No, no, yo no quiero seguir dividiendo a la gente, yo no quiero seguir pensando en la guerra civil y quiero pensar en la investigación, en el futuro. Dividir es cuando en la historia solo aparece una parte, eso es dividir. Si todos estamos en la historia es cuando desaparece esa división. Siempre hay división porque cada uno lo cuenta como le parece. Con lo cual seguimos dividiendo y seguimos adelante. ¿Tiene que ser un proceso participativo? Es decir, como ciudadanos de Pamplona, ¿nos gustaría participar y votar a favor o en contra de la destrucción de este edificio o no? Es un tema de tal calado en la ciudad que tendría que ser sometido a un referéndum, pero no solo quizá el Monumento de los Caídos, sino también otros lugares, porque también se habla del Fuerte de San Cristóbal y otros puntos de la ciudad que pueden tener una historia controvertida. ¿Es un tema de suficiente calado o es una decisión que tienen que adoptar los políticos, los diferentes partidos como representantes de la mayoría? Bueno, a mí me parece que, ya he dicho al principio, que el debate que se ha iniciado me parece que era procedente, incluso he dicho muy tardío. Se debía hacer esto en el año 46 o 41. Pero como no ha sido así, en cuanto murió Franco se debía haber puesto en marcha también este asunto y tampoco se hizo. Entonces, una vez que esto nos ha puesto en marcha, la solución o el planteamiento de fondo, yo creo que tiene una suficiente trascendencia, que no quiere decir que haya que no hacer otras cosas o que esto se tenga que plantear igual en otros sitios. Tiene la suficiente trascendencia para que se ha iniciado en estos momentos una serie de mesas redondas, por algunas agrupaciones que se hacen en este tipo de cosas, para informar a la sociedad, para informar a los ciudadanos, para que se vaya creando una conciencia social de qué mayoritariamente puede ser la solución que se le dé. Y a mí no me parecería mal que en este tema, como en otros, se dé una solución en la que al ciudadano se le dé también participación, después de un proceso de explicación, de poner alternativas, etc. Y que se diera una situación final en la que los ciudadanos decidieran mayoritariamente cuál es la solución final del asunto. Ya digo, si fuera derruirlo, pues a mí me parece que sería una opción perfectamente legítima. Pero yo en este momento no tengo nada claro que sea la mejor solución. Por tanto, no creo que en este momento tenga suficientes argumentos para defenderla. Pero, en cualquier caso, habría que tener suficientes datos para que la ciudadanía pueda decir, si eso merece la pena, mantenerlo así, que en sí mismo ya es un monumento que, pasando por allá, yo he pasado muchas veces porque iba a un colegio que estaba a 100 metros y lo veía todos los días desde mi época infantil. Y aquello era lo que era. Y veía también cuando llegaban, según qué festejos, los desfiles que se hacían delante, las cosas que se hacían y todo el tratamiento que se le daba a ese monumento. Por tanto, a mí quitarlo eso de los ojos, pues no me parecería mal. Pero creo que la historia puede ser muy importante el que, buscando soluciones a esa memoria, se le dé un destino que pueda ser eso de mirar hacia adelante, pero sin dejar de mirar atrás, porque no podemos olvidarnos de lo que ocurrió. ¿Y la labor pedagógica que puede suponer, lo pongo entre interrogantes, un edificio como este para las nuevas generaciones? ¿Consideráis que quizá tenerlo ahí, poderlo ver o tener lo que ver todos los días y se pasa por ahí, puede ser también un elemento de información para las nuevas generaciones? ¿Y si desapareciera, bueno, pues se pierde esa oportunidad? Al contrario, lo que dice Fermín, pues yo desde luego no he visto ni esos desfiles, ni, con perdón Fermín, no te quiero llamar mayor, no te quiero llamar mayor, pero mucha gente, no hemos visto esas cosas, muchos navarros, muchos pamploneses ya no hemos visto eso. Y el edificio lo vemos como un edificio más de Pamplona, sin toda esa carga ideológica que le queréis poner al edificio. Yo al edificio no le veo ningún problema, yo creo que para las nuevas generaciones es mucho más interesante, ilustrativo, formativo, un museo de la ciencia, una cuestión formativa de investigación o de cualquier otra cosa, me parece mucho más formativo, una cuestión ideológica, ideologizadora, sesgada, porque lo haga quien lo haga para ser sesgada, porque cada uno lo hace desde el punto de vista suyo particular, siempre va a ser subjetivo, a mí me parece que eso es, politizar a la gente, adoctrinar en un sentido o en otro a las personas que lo van a ver, sobre todo si son personas jóvenes, y me parece que tenemos que mirar hacia adelante y que hay que hacer futuro, y futuro es una cuestión tecnológica, por ejemplo, se puede hacer... Trabajas de cargar la asignatura de historia y posiblemente la de filosofía. Oye, no, 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 a ver, la historia está para la clase de historia, pero ¿qué tenemos que...? ¿Qué mejor que un edificio que hace una referencia a una parte de la historia de Navarra? ¿Utilizarlo para informar qué pasó en Navarra durante un periodo determinado? Cuando tú vas a Milán y ves la estación de Milán, que la hizo Mussolini, ¿no tienes una interpretación de quién fue Mussolini, qué hizo, qué no hizo? ¿El museo de la... cómo que no? ¿La estación de Milán? ¿De trenes de Milán? No, no, pero si hay una estatua... Pero si hay una estatua... Hay un edificio, pero nadie te cuenta quién fue Mussolini, a cuántos mató, qué hizo, qué no hizo. No, señor, está el edificio que hizo Mussolini, se acabó. Pero ahí tú explicas, porque esa persona llegó al poder, que pasó... Pero eso lo haces tú, pero digo que ningún... No, no, la historia, la historia, la historia... A ver, los edificios, no se va haciendo una clase de historia en cada edificio contando cada cosa, según la interpretación que da cada uno. Hay una posición ideológica que os sigue dando vergüenza a vuestro pasado. A mí, a mí, mira, yo nací en 75 y a mí mi pasado no me da ninguna vergüenza. Y no sois capaces de romper con vuestro pasado ideológico. Oye, a ver, tú mirete a tu espejo si quieres, a mí me dejas en paz. Yo no tengo ninguna vergüenza de mi pasado y de mi historia. O taparlo todo o mantenerlo así. Yo lo que quiero es preocuparnos con los problemas actuales de Pamplona y no seguir en el bucle de siempre de la guerra civil y otra vez y otra vez. La democracia en Navarra no te parece importante. Bueno, en el fondo de todo esto, ese es un elemento que afecta a la democracia en Navarra. Han tenido que sufrir el mazazo de la guerra civil desde un punto de vista u otro, de un bando u otro. Fermín, ¿se avanza en este sentido revisar la historia y dar un giro? ¿Es un avance en pro de la convivencia? Yo creo que, en principio, hay una deuda histórica con quienes han tenido y siguen teniendo a sus familiares en cunetas, desconocidos en dónde fueron asesinados, dónde los metieron. Han sido absolutamente obviaos por la historia, ya digo, en estos 40 años y en los 40 anteriores. Y esa gente, yo creo que necesite, requiere un reconocimiento y requiere también que tenga, por lo menos, esa posibilidad de esa satisfacción de poder hacer algo por buscar esas soluciones. Entonces, eso a mí me parece que no se debe olvidar y que se debe hacer y que se están haciendo cosas en ese sentido. También hay que hacer cuestiones, porque llevamos, ya digo, 80 años hablando y oyendo lo mismo solo de un lado, porque aunque ha habido 40 años de democracia, yo la pongo muchas veces entre comillas, pero bueno, de democracia en este momento, nadie ha hablado ni nadie se había planteado ni el cambio de la plaza, del nombre, ni qué se hacía allá, ni con molas dentro, ni nada de nada. Eso se ha planteado ahora. Y eso yo creo que ha venido y ha dicho muy bien que se haga. Me parece que es, en alguna forma, reconocer que esa historia había olvidado conscientemente a mucha gente que padeció en aquellos momentos y que ahora, porque se haga algo, que no es incompatible con poder hacer otras cosas y con poder hacer museos de tecnología, lo que se quiera, se puede hacer lo que se le da gana, es decir, no son incompatibles, pero hacer algo que, en alguna forma, haga ver a la gente nueva, a las nuevas generaciones, que aquí hubo un problema en un momento determinado importantísimo, que hubo una guerra en la que se dio un golpe de Estado, que ese golpe duró luego 40 años de dictadura y que después ha habido unos momentos en los que se ha empezado a hacer algo en relación con las víctimas de aquel momento y que todavía, 40 años después, muchos todavía no saben dónde tienen enterrado a sus familiares, pues creo que hay que empezar a hacer acciones que pongan eso de manifiesto y que no son revanchismos, que para mí son el reconocer a esa gente lo que ha pasado y el mirar hacia adelante, que es compatible con no olvidarlo de atrás. Yo creo que hay que perdonar, pero no olvidar lo que ocurre. A ver, la ley de reconciliación nacional se hizo antes de que muriera. Franco, es decir, es bien vieja, y los españoles ya dijeron que se reconciliaban, que querían mirar adelante y no seguir... ¿La ley dijo que los españoles se reconciliaban? A ver, la ley de reconciliación nacional que la propone, entre otras cosas. Sí, sí, la firma Carrillo encantado de la vida para que no se metieran con él, además. ¿Puedo contestar solo una pregunta? ¿Consideras que el periodo donde el generalísimo gobierna con mano dura a los ciudadanos españoles era una dictadura o no era una dictadura? No era una dictadura. Era una dictadura. O sea, no es legítima. A ver, ninguna dictadura es la extrema. Entonces, todo el reconocimiento a esa parte... Pero que nadie lo está reconociendo. A ver, lo que estamos haciendo es, vamos a mirar hacia adelante. Y sabemos que esto ha pasado en la historia de España. Ya vale. ¿Qué ley de reconciliación que haga Franco va a tener en cuenta a los que más sacró? A ver, que no solamente la hizo Franco, que Carrillo la firmó encantado. ¿Qué Carrillo firmó encantado? A ver, la firmó encantado porque así no se metían con las cosas que había podido hacer o lo habían hecho los suyos. Pero que me estás contando que Carrillo firmó una ley de reconciliación nacional. Sí, señor, promovida por el Partido Comunista. ¿Estando Franco vivo? Sí, 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 sí. A ver, mírate un poco la historia. A ver, que es que... Igual necesitamos... No, no. Realmente igual vamos a necesitar crear ese museo de la historia. A ver, que la... Bueno, ya ven ustedes una percepción de la realidad diferente acerca de los edificios que recuerdan a la etapa franquista. Y hoy mirábamos este asunto que se mezcla desde luego con sentimientos, se mezcla con vivencias de toda índole aquí en nuestra comunidad foral. Se debe tirar ese monumento a los caídos, se debe mantener para recordar la historia o se destruye el edificio y se pasa a página de esa historia. Hemos tratado de, bueno, comprender más o menos las diferentes ideas con ayuda de Paloma Zorrilla. Gracias, Paloma. De José Javier Echeverría. Gracias, José Javier. Gracias. Y de Fermín Ciaurrid. Muchísimas gracias. A todos entiendo que, bueno, pues les exaltan a veces algunas dudas acerca de la conveniencia o no de este asunto que hoy hemos querido traer al programa. Hacemos una breve pausa y seguimos con más temas del día. Postres tradicionales de Ulzama. La leche de oveja es la materia prima de donde surgen estos deliciosos postres. Productos de la más alta calidad y únicos en el mercado, a orillas del río Ulzama, que dan hombre a un valle rico en vegetación, en pastos, en agua y en ganado. Nuestras ovejas son nuestro principal activo. Postres tradicionales de Ulzama. No. Eso longtempsan los de 15 años. Porque hay problemas. story criminales de la más alta calidad y ondan... No. 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 CC por Antarctica Films Argentina